Para luz y payares La tristeza aquí mi amor Me hace la vida feliz No tengo por qué quejarme Si todo lo que buscaba lo he encontrado en ti Qué gran satisfacción La que me haces vivir No puedo alcanzarte yo La estrella que ves ahí Pero mi amor es grande como el sol Y todo pertenece a ti Solo quiero estar junto a ti Toda mi vida para amarte mi amor Solo quiero verte feliz Sin tu sonrisa me llena de emoción Para cuidarte y respetarte con valor Y que solo Dios guarde de nuestro amor Solo quiero estar junto a ti Toda mi vida para amarte mi amor Solo quiero verte feliz Sin tu sonrisa me llena de emoción ¡Eucarismato! ¡Alguien que brinda! María José Castro Fernández ¡Eres tú la reina! Y cuando llega la noche Tu sonrisa me acompaña Lo mejor pa' mí Me miras con amor Qué bueno estar junto a ti Agradecido con Dios Por ponerte en mi camino Que gran bendición Orgulloso me siento de ti Siempre serás la mejor No puedo alcanzarte yo La estrella que ves ahí Pero mi amor es grande como el sol Y todo pertenece a ti Solo quiero estar junto a ti Toda mi vida para amarte mi amor Solo quiero verte feliz Sin tu sonrisa me llena de emoción Para cuidarte y respetarte Para cuidarte y respetarte con tu valor Y que solo Dios guarde de nuestro amor Solo quiero estar junto a ti Toda mi vida para amarte mi amor Solo quiero hacerte feliz A ti mi amor Solo quiero estar junto a ti Toda mi vida para amarte mi amor Solo quiero hacerte feliz A ti mi amor Toda mi vida Toda mi vida para amarte mi amor Gracias.